Con el fin de construir una ciudadanía digital que puede ejercer su pensamiento crítico, sepa detectar noticias falsas como usar las redes sociales para apoyar causas que le interesen y proteger sus datos personales, entre otras cosas. El INE y Facebook promoverán una formación conjunta de sus cursos Ciudadanía Digital, Mejor Conectados y Soy Digital. Ciudadanía Digital tiene el anhelo de fomentar el pensamiento crítico sobre la información que se consume en Internet para fomentar el ejercicio de una cultura democrática que contribuya a una participación colaborativa a la ciudadanía y de las autoridades en la solución de problemas públicos, dijo Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del INE.